Shakira brilló en la alfombra de los MTV Video Music 2023, con un hermoso vestido dorado. La noche de Shakira, el mundo de la música se rindió ante la cantante. Shakira lo vuelve a hacer, y hace callar a Jennifer López y a Piqué ya que deslumbra en los premios MTV, recibiendo premios y honores. Shakira nos hizo llorar y emocionó a todos con su impresionante y extraordinaria actuación. La cantante colombiana le regaló al mundo una noche inolvidable en lo que respecta a música. No solo interpretó sus éxitos más destacados, sino que también enalteció el nombre de Colombia. Además, como si fuese poco, la única canción que cantó completa fue la sesión con Bizarrap, con una delicada indirecta dirigida a su ex, quien seguramente se sintió más afectado que nunca. La noche de Shakira, la industria musical se rindió ante su presencia. El gesto de sus dos hijos, del que todos hablan entre tantos artistas, destacó aún más el brillo de la cantante colombiana. Fue conmovedor ver a Shakira aparecer con sus dos hijos para recibir el premio más destacado de su carrera. En ese momento, la colombiana se convirtió en la reina de la gala, demostrando por qué es considerada la artista latina más importante. Cumplir el sueño de recibir el premio más importante de su carrera al lado de sus dos hijos, es un logro que Shakira celebró ante la atenta mirada de los artistas más influyentes del mundo musical. Y es que el mundo musical fue testigo de la celebración de toda una vida dedicada a la música excepcional. Así es, la artista colombiana se llevó a casa el premio MTV Video Music Vanguard, uno de los máximos honores en la industria musical. Aunque el momento era esperado, sin duda, resultó icónico. Como era de esperarse, la cantante recibió el premio al lado de sus dos hijos, Milán y Sacha. La emoción tanto de los niños como de los presentes fue evidente. Se podía notar que el orgullo que sentían por su madre en sus miradas. Los gestos de los pequeños quizás reflejaban que a su corta edad, quizás aún no comprenden completamente todo lo que su madre ha logrado. Sin lugar a dudas, la presentación de Shakira ha sido la más destacada de los últimos años, marcando así su regreso a los escenarios más importantes a nivel mundial. No hay palabras para describir las emociones encontradas entre los presentes, alegría, euforia y sobre todo, emoción. Ver a la artista latina más grande interpretar todos sus éxitos en vivo fue sencillamente alucinante, y el público así lo demostró. Además cabe destacar que dicho público son todos artistas de renombre internacional. En términos generales, esta noche se puede definir únicamente como la noche de Shakira, y los gestos más emotivos fueron protagonizados por sus dos compañeritos, quienes siempre la respaldan y acompañan tanto en los momentos difíciles como en sus mayores triunfos. Así es, Shakira ha hecho historia, pero esta vez no lo hizo sola, sino acompañada de sus dos pequeños. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.